Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me toquen Adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar, y a nadie le hace daño ¡Dulce! ¡Deste lado! ¡Como dice! Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré Siempre, nene, nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a cansar Señor, señores, vos es Alex Rebolledo En La Lera Yeah Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Más fuerte Y te amaré Y te amaré Más fuerte Y te amaré Y mi corazón, nene, nena no te peines en la cama Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Por siempre, nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a cansar Y yo te amaré Y yo te amaré Yeah wo! 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 Americans! Wo! wo! stationary! Woah! 옛 Convers zeros Gracias.